Yo te pregunto y tú me respondes con un sí o con un no ¿Quieres gemas gratis? ¿Sí o no? Que sepas pecerito que ahora mismo que estás viendo este vídeo Pues estoy haciendo un pedazo de sorteo Y si tú quieres ganarte gemas ahora mismo Bueno hoy no, mañana Pues tienes el link abajo en la descripción Mírate ese vídeo, suscríbete al canal Deja un pedazo de like, comenta en ese vídeo Participo guapo, sígueme en trovo Entra en el canal de Discord Y gánate gemas por ser pecerito de corazón Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo estreno Y bienvenidos porque en el vídeo de hoy Llevamos ya 400 partes, yo flipo Parte número 89 de Brawl Stars Animation Hoy tenemos 6 vídeos 3 de los cuales son muy esperados por mi parte Básica y únicamente porque 1 es la continuación De esa pelea épica que vimos hace creo que 3 semanas Que era entre Mortis y el primo, si no recuerdo mal Por parte de Holmström Series Además que tenemos 2 animaciones en el cual aparece Amber Y una de ellas es The Bratwart Así que pecerito, ya mismo deja un pedazo de like Que yo no hace falta que te lo diga No hace falta que te lo repita Sabes perfectamente que estás en el chat Pues que tienes que dejar el like Vamos a ello Vámonos Empezamos con Morphe Y empezamos con el de Amber No sé si es la creación o no sé lo que es Pero es algo de Amber Así que, let's go Bien Me gusta el inicio, tío Es perfecto Gemas gratis Este podría ser tú ahora mismo Adiós Eh, no he escuchado el boom Ojo The flame game Eh, what the fuck Eh, lo vas a ayudar Ojo Ojo, ojo Oh, la, 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 la Oh, lo, 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 lo Eh, ok Aquí Eh, ya Claro La intención era Era ayudar, ¿no, Amber? Tengo la super Oly maule Venga A traer por saco Eh, que asco Claro, es que te tira como una especie de aceite You got me Boom ¿Sí o qué? Boom Voy a Yash Es buen viaje Venga, vete al infierno Claro O sea, buen viaje Es Vete al infierno Eh, tengo miedo Go Hay otra Vamos, peceritos A la batalla épica Que yo quería Que ya os digo que es Eh Mortis versus primo Vamos, vamos, vamos El lamento de Mortis Me gusta Vámonos Os acordáis de esto, ¿no? Vale, se viene la epicidad Vale Está calculando Dónde está El malote Que el malote Supongo debe ser What the fuck Holy moly Eh, ya, pero tienes otro detrás, ¿no? Vale, eso es de poco Pero, o sea, es Ah, espera, espera Pero, ¿a quién? A ver, chicos Vosotros dos Tenéis que golpear a Max Y matar a Max Pero Yo quiero a Max Hay que matar a Max Tío, que despotó Mátala Eh, vale Ok Tiene música ahí Boom, boom, boom Claro Por eso tiene el casco Tiene ahí música Boom, boom, boom Dale, dale Oye, hombre Está bien pensado, ¿eh? Vale, por la parte de la izquierda Por la parte de la derecha Boom, 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 boom Vamos, va a ir a mí Murciálogos Os reviento Os reviento Ok Por la derecha Por la izquierda Fufu Dios Agente Spike, ¿eh? Parece Cómo mola Ah, hola Stop Mortis Y salva a Poco y a Primo Fua, chaval Se me pone la piel de gallina Os lo juro, ¿eh? Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Abajo Oh, no Aparta Boom Ahora mismo aquí Max Parece, eh ¿Cómo se llamaba eso? Mega Man, ¿no? Oh Ah, o sea Tú me muerdes Pues yo te muerdo Pura velocidad, ¿eh? Ahora mismo O sea Max no es que vaya Rápida Es que hace que los demás Vayan lentos Es diferente, ¿eh? Speed off Vamos, que se le ha terminado La super Y hay todo el mundo A tomar por sabor Max Eres Una pasada Eres una maldita pasada Y Spike es como si fuera El jefazo, ¿eh? Oye Eso era de Clash Royale, ¿no? Se viene ¿Qué es eso? ¿El agujero negro? Dios Oh No Acaba de invocar Al Pekka, nene ¿Qué dices? Ahora entiendo Lo de Clash Royale Buah, chaval ¿Qué haces invocándome En este juego? Este juego No es mi juego Te voy a reventar Mortis A mí nadie me posee Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? ¿Y ahora qué? Todos contra el Pekka Y Mortis también No entiendo Te arrepiento Y punto A tomar por saco Todo el mundo Vale Vale Salta Salta ¡El primo! Esto es rudo Gracias, peceros en el chat Vamos Eso, eso duele Te has quedado Te has quedado sin dedos ¿No? Bueno Sin dedos Sin cuerpo Sin cabeza Sin nepe Sin nada En esta vida ¡Me muero! ¡Cúralo! ¡Hazla super! Mortis Eres un asqueroso ¿Por qué te vas a sembrar? Soy el fruto amo ¿Está diciendo que lo ayude? ¿Qué dices? No No, 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 no No, no, no Ok Pero Max No, no El vídeo duraba casi 5 minutos Vamos Es como si me hubieran pasado 33 segundos Y perfecto Pedritos Como bien sabéis Among Us Y Brawl Stars Es una maldita pasada Así que Vamos al canal de Draw Anything Hay un impostor ¿Hay 4 personas? ¿Cómo que 4 personas? Pero bueno Obviamente Mortis Mortis va a ser el impostor ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te odiamos Te odiamos Te odiamos Odio ¡Fuck! Ah ¿En serio lo vas a echar? Espera ¿Aquí lo echan? Hasta luego Mortis será el impostor ¿What's not? Ah Jejeje ¡Oh! Eh Bien Jejeje Vale Me parece correcto ¿No? ¿Qué hijo de fruta? Dynamite ¡Aqueroso! Hacía bastante Pedritos Que no veíamos Una animación De Brawl Stars Pero Como si fuera En Minecraft Esto me parece Una maldita pasada Tío ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡In my life! ¿Qué es eso? No sé lo que es Pero ¿Esto está pasando de verdad? ¿Al lado? ¿Hola? ¿Qué es? ¡No! Eh Slenderman Tengo miedo ¡Ah no! Es un colega ¡Ey! ¿Pero por qué me golpeas? ¡Oh! ¡Ah que es un Es un Es un muñeco Pensaba que era Spice de verdad Toma Guapo 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 Pero te mato Claro Encima Si el golem Tiene muchísima vida Um Golet Hace muchísimo daño O sea Eh A Frank Le saca del primer golpe Como tres mil y pico Un lingote de hierro Da No 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 Vale La super Buena super Pero no los mata No Tú imagínate que los mata Command block Ya pero Tú sabes que eso explota ¿No? Peceritos Últimos Dos vídeos Y estos dos últimos vídeos Van a ser una pasada Porque este es The Goomination Y también vamos a ver A Brawl Stars Por Among Us Pero fíjate que bonito Tengo que decir Peceritos Que estoy viendo Que muchísimos canales De animaciones Aparte que están haciendo Pocas animaciones Muchos de ellos Están pasando directamente A Brawl Stars Hay algunos que por suerte Al menos hacen esto ¿Vale? De Brawl Stars Por Among Us Pero es que hay algunos Peceros que directamente Han olvidado ya Brawl Stars Animation Cosas que tengo que deciros Cosas que tengo que deciros Pues que yo voy a intentar Cada semana hacer El Brawl Stars Animation Pero es que puede ser Que la semana que viene No haya más vídeos Suficientes Que es lo que me pasó Hace dos semanas Habían tres o cuatro vídeos Y para hacer un vídeo De diez o doce minutos Pues no lo hago Peceritos Vamos pues Eh Among Us Por Brawl Stars Que esto sería una pasada O sea Esto sería una maldita pasada Por favor Esto Esto sería guapísimo A tomar por saco Spike A ver Tampoco es eso Hola No He visto He visto a Nani Estaba encima del cuerpo Aqueroso Aquerosa más bien Votar 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 Holy Maule A tomar por saco Literal Venga Hasta luego Nani No Y Pip No mires Vale Nani No era La impost Adiós Pip Adiós Pip ¡Ay! ¡Fuuu! Te reviento No hagas eso Shelley Shelley Tienes una súper muy bonita Por favor Shelley por favor Perfecto No hay luz Ahora sí que hay luz Dios Ojalá 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 Os lo digo Reactor Ojo el reactor Vale Nita se queda por aquí Pone la mano Bien Y está esperando al segundo Vamos Chicos Tú me quedas Oh 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 Lo ha hecho Y por qué lo has hecho Por qué lo has hecho Ah para hacer creer Bueno da igual Vas a morir igualmente ¿No? Venga Te quemo así un poquito Venga Hasta luego Otro impostor Ostras claro Claro Amber Ha matado a Anita Y claro Uno de los impostores Es León Ostras Y León se va Llámame loco Llámame tonto Llámame lo que tú quieras Pero me ha parecido Una animación Perfecta O sea Muy adecuada A Brawl Stars ¿Verdad que sí? O sea Me parece correcto Sí que es verdad que Hay muchísima gente Que se va Cuando no es impostor En la partida Eso molesta un montón Pero claro Siendo el mismo impostor Ha asesinado No él Sino el otro impostor A su Yo es que ya no sé Ni lo que son Ya no sé si son amigos Son hermanos Son primos Son novios Están casados Están divorciados No lo sé ¿Vale? Pero claro La ha reventado Entonces ha dicho La impostora Es ella Y yo Pues me piro Porque sin Nita Ya no sirve de nada Estar vivo En esta vida Adiós Buenos días Me suicido Pero bueno Paceritos Vamos ahora mismo Al último vídeo Del día de hoy Parte número 89 De Brawl Stars Animation Repito que espero Y deseo Que la semana que viene Podamos hacer la 90 Y sinceramente Me gustaría llegar A las 100 partes Si después de las 100 partes No se pueden hacer más Porque no hay más vídeos Ok Pero al menos Podremos haber dicho Que hemos llegado A 100 partes De una serie Pedrito Si habéis llegado hasta aquí De verdad Agradecería un montón Que dejarais un pedazo de like Que os suscribierais Si todavía no estáis suscritos Y que sepáis Que si vais a un vídeo anterior mío Que se llama Si quieres que más Pues las puedes tener gratis Pues yo de ti Participaba en ese sorteo Voy a sortear 50 eurazos Ya van a ser O 5 ganadores De 10 euros O 10 ganadores De 5 euros ¿Vale? Pero sobre todo Ir a ese vídeo Que lo tenéis abajo En la descripción Y participar Es muy fácil participar ¿Vale guapos? Vamos con Bradward Y vamos a ver aquí Amber Es fuego Let's go Spike Eres el mejor Lo sabes ¿Verdad? Tú y el genio Sois los mejores ¿Qué haces? ¿Estás bien? Ah Uh Jejeje Me ha hecho muchas gracias Tío Uh ¿Vale? Los dioses de Supercell Jejeje 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 Eh Hola Eh ¿En serio? Se está haciendo un maldito selfie Vídeo aparta bicho ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Hm Tuitear Instagram Me lo sabía Jejeje Jejeje Ojo Jejejeje Jejeje Perfecto Me gusta Ah Pam ¿Qué haces? Ah Y encima eres agua ¿No? Que asquerosa Jejeje Jejeje ¿Qué? ¿Ahora qué? Fuuu 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 Ah Una skin guapísima para Amber ¿Sabéis lo que molaría? Una skin Pero que sea de agua ¿Sabes o no? Que lance agua Hola Barley ¿Qué tal? No No Eso está mal No Eso no vale Eso Eso en teoría Jejeje Ok No me creo Peceros No me creo que Bratuar Haya puesto A ella le gusta La gasolina O sea No me creo Que haya pasado esto En el vídeo De hoy Bratuar Mis 10 Pues bueno Peceritos guapísimos Yo dejo el vídeo por aquí Me ha encantado Te lo juro Este final de Bratuar Ha sido brutal Y el tema de la Among Us Con Brawl Stars Cada día que lo veo Me parece Cada día Más épico Pues bueno Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que levantaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos aquí en mi canal Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya de chao Piquí Pruh 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 Pruh